hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama al dina el nuevo latinas por el mundo y en el día de hoy bueno primero que nada quiero contarles que por todo este estrés de la visita que tengo en casa y todo esto sin querer programé los dos vídeos de esta semana para el mismo día o sea que lo hice para el miércoles uno a las dos y media de la tarde y el otro más o menos cinco y media algo así total que no me di cuenta hasta que ya estaba pues ya estaba en el canal quise sacarlo pero ya habían personas que habían comentado entonces no me parecía serio entonces dije bueno vamos a dejarlo vamos a hacerles un videito y se me ocurrió que resulta que a veces a uno le invitan a fiestas de halloween pero son para los niños pero a veces uno ve a mamás que van por ejemplo con algún accesorio o algo de halloween una máscara se la ponen de repente para para reírse y todo esto para divertirse pero bueno también puede pasar de que de que simplemente queremos un maquillaje bien bonito y bueno que vaya acorde con algún accesorio en este caso yo tengo estas orejitas de gato que les he sacado el provecho les puedo decir les puedo decir que sí porque me parece que son tan bonitas entonces por ejemplo tomemos como referencia estas orejitas de gato y nos hacemos un maquillaje como este que es de lo que se trata el vídeo de hoy dije cómo hacer uno por ejemplo si uno no tiene sino la invitación que es para los chicos o simplemente no quieres ir disfrazada no es obligación que vayas a las fiestas disfrazadas a veces solamente van alguna que otra persona o los que quieran si hay alguna algún a veces hacen concurso si hay algún concurso hay quienes quieren participar hay quienes no quieren participar y simplemente van así entonces vamos a darle una idea a las chicas para que bueno aquellas que no quieran ir disfrazadas esto es una opción a mi parecer muy buena sencilla fácil y bueno se ven bastante bien no sé ustedes juzguen juzguen perdón yo me he tomado el atrevimiento de hacerles este vídeo y bueno así quedó y me parece que bueno que está bastante usable y también puede ser para otro evento para lo que ustedes quieran pero bueno como estamos en tema de halloween me parece que es la ocasión si les gustó el vídeo por favor denle manito arriba compartanlo en todas sus redes sociales todas mis redes sociales están abajo en la cajita de información en la cajita de comentarios coloquen a todos sus comentarios sugerencias que agradezco gracias a todas las personas que siempre están ahí que siempre nos comentan que siempre nos dan una mano una como una voz desde a través de lo que escriben de aliento para que sigamos adelante que nos apoyan muchísimas muchísimas gracias de corazón gracias 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 infinitas gracias suscríbanse si no lo han hecho para que no se pierdan ninguna de nuestras actividades acá en el canal activen la campanita y bueno yo será hasta un próximo vídeo espero que este lo disfruten lo he hecho con mucho cariño para ustedes infinidad de besos latinos y será pues hasta la próxima mis queridas y mis queridos bueno para esta parte para este maquillaje ya tenemos nuestra piel preparada y vamos a usar de saran by lluvians esta paleta que me parece que tiene unos colores bien bonitos me gusta mucho así que la vamos a usar y la mayoría de los tonos yo creo que todos no vamos a empezar con este tono que se llama catcina es como un color tierra marrón mate entonces le vamos a hacer lo vamos a utilizar como color de transición vamos a a colocarlo en todo nuestro párpado y se va definitivamente entre el párpado móvil y la bananita no va a ser como nos va a dar profundidad ustedes las que algo conocen de maquillaje saben que al crear nuestro maquillaje si queremos resaltarlo la profundidad va a jugar un papel importante no ahora pues una vez hayamos dado la le hayamos dado la profundidad que querramos vamos a continuar en este caso vamos a usar la tarjetita y vamos a colocar el negro obviamente nosotros vamos a resaltar nuestros ojos con negro entonces vamos a colocar producto y lo vamos a ir difuminando hacia adentro de nuestro ojo bien despacito y con mucho cuidado le vamos a dar la intensidad y el largo que nosotros querramos a nuestro ojo en la uve esto es a gusto personal y bueno lo vamos a hacer con mucho cuidado tratando de que quede el bien difuminado y como pueden ver ahí queda enseguida listo me gusta la tarjetita porque nos ayuda para la parte de abajo para la parte de la del párpado inferior nos ayuda para que quede también ahí difuminado no como pueden ver ahí está con la cinta bueno tendríamos que quitar y colocar acá es un poco pues más rápido siempre tengamos en cuenta que nos pueden quedar lugares con con más maquillaje entonces debemos tomarnos el trabajo de difuminar obviamente él por eso me gusta siempre retocar y retocar porque a veces a uno se le pueden pasar cositas sobre todo cuando estamos haciendo vídeos no queremos gastarnos la batería y maquillando y maquillando pero normalmente uno bueno cuando está maquillándose para el diario está más pendiente de cosas a veces a uno se le pueden pasar cositas mientras graba puede quedar un poquito a veces cuando terminas de grabar te diste cuenta que ay dios mío me faltó un poquito acá pero bueno siempre uno con con el afán de hacer las cosas bien a veces pueden faltar cosas y ahí le pedimos bueno disculpas si estas cosas pueden pasar bueno ahí tratamos de que los dos ojos queden lo más uniformemente posible siempre tratemos ven en esta partecita siento que me hacía falta difuminar un poco y ahí estoy difuminando obviamente el primer ojo tiene más color que el segundo eso vamos a ir colocando de a poquito es mejor empezar con poquito color e ir colocándole de a poco sin afán no obviamente a mí me gusta ir corrigiendo para ver cómo va quedando siempre este ojito me cuesta más porque el espejo me cuesta más ver de esta forma para que ustedes vean pero bueno ahí de a poquito vamos a ir corrigiendo y vamos a ir colocándole más color a esta área sin estrés pero bueno vamos ahora a a iluminar nuestros ojos en este caso vamos a tomar el tono que está aquí que es el tono imán el tono de esta paletita chévere porque esta paletita trae los nombres de los colores de los tonos entonces así uno puede darles una idea ustedes pueden usar la paleta que ustedes tengan en su casa simplemente usando como referencia estos tonos que yo estoy usando pero no tiene por qué ser esta ustedes pueden usar la que ustedes tengan mis niñas como siempre les digo recursivas no nos vamos a casar con algún producto ni con ninguna marca porque no todos tenemos la posibilidad de tener los mismos productos en casa lo importante es hacer si les gusta el maquillaje tratar de recrear recrearlo lo más similar posible no bueno como se dieron cuenta no toque más el negro porque me gusta cuando cuando coloco el color del párpado inferior me gusta irlo retocando entonces dejé un poquito así entonces al final siempre termino poniendo más color por eso no se estresen lo importante es que queden lo más similar posible ahí veo que queda uno más oscuro que el otro pero ya después van a ver al final cómo se unifican estos colores porque uno pues se va notando que le hace falta un poquito acá que hay que colocarle un poquito acá en fin una vez hayamos terminado con la parte del párpado inferior vamos a iluminar nuestra nuestro lagrimal si en este caso yo estoy usando el mismo tono que usé para el párpado inferior bueno vamos a colocarlo en esta parte y también estoy usando este mismo tono en la parte de la bananita como pueden ver no he usado sino dos tonos tres tonos y la verdad que bueno resalta bastante bueno ahí una vez que ya hemos colocado todos los tonos vas viendo dónde te hace falta y obviamente vas rellenando donde sea necesario y vas unificando los colores para que te queden lo más parecido posible no vamos a hacer este difuminado de abajo solo hasta hasta dónde llega la iluminación del lagrimal no no va a ser hasta el final de nuestro ojo sino hasta esa parte y ahí nos vamos dando cuenta obviamente donde hace falta este maquillaje lo quise hacer así sin ponerle el vídeo en rápido para que ustedes vean un poco más en detalle que maquillarse también requiere su tiempo y que no todo sale bien enseguida sino que bueno de a poco uno va corrigiendo y vamos corrigiendo y nos vamos dando cuenta de lo que haga falta no aquí ya yo estoy corrigiendo con mi esponjita que tiene tiene todos los productos la base y el iluminador o si el concealer que usé antes entonces este me sirve como para ir corrigiendo y que vaya quedando todo ahí pues en su lugar no vamos a tomarnos el tiempo en esto para que el maquillaje no se vea corrido ni nada de eso y obviamente nos sirve para corregir en los lugares donde veamos que haga falta y para rellenar si vemos que hay un lugar que lo necesita no en este caso vamos a ayudarnos otra vez con la tarjetita para que quede como más parejito ahí no es necesario agregarle más color al pincel en el caso de que sea solo para corregir pero ustedes ahí van dándose cuenta no si necesita si le colocan más maquillaje en fin ustedes van mirando con tranquilidad con paciencia sin desesperarse que le hace falta para que su maquillaje quede como ustedes quieren verlo no yo sin embargo aquí me estoy tomando mi tiempo para para corregir todo lo que haga falta y pues ahí como pueden ver la ceja me parece que tiene que quedar un poquito más larga porque el difuminado es bastante hacia afuera de los ojos entonces vamos a darle más largo a esta ceja aprovechamos también para darle un poquito más de color porque obviamente cuando uno hace los ojos bastante marcados con negro o estos colores bien intensos hay que darle más profundidad a las cejas y sobre todo cuando estamos haciendo video porque las cejas tienden a verse un poco más como opacas de lo que normalmente se ven en persona entonces a veces andamos por la vida las que hacemos video con las cejas bastante oscuras porque para que ustedes más o menos tengan una idea y vean lo que queremos debajo de los ojos vamos a profundizar más el color y yo voy a con un pincel así todo planito y chatito voy a colocarle más negro porque ahí como pueden ver no se ve tan tan negro entonces vamos a darle más profundidad obviamente cuando delineemos nuestro ojo también esto va a hacer que se realce más siempre estos maquillajes así fuertes deben ir acompañados de delineados porque si no el ojo pierde como fuerza entonces tenemos que delinear siempre todo el ojo en el caso de negro hay que delinear todo el lagrimal arriba, abajo, todo, todo con un negro lo más intenso que tengamos para que el ojo se vea bastante expresivo que es lo que queremos lograr bueno y ahí aprovechamos para retocar ahí todo lo que haga falta como siempre les digo con estos maquillajes ahumados perdón negros con bastante intensidad siempre hay que tomarse el tiempo para retocar para bueno si queremos que queden bien bonitos y que se vean limpios el trabajo se vea limpio tenemos que ir retocando y bueno el difuminado es eso normalmente esta técnica se tiene que ver todo bastante lindo y no se tiene que ver donde empieza un tono y comienza el otro y bueno para eso necesitamos y requerimos tiempo bueno una vez hayamos terminado con esta parte ya de los ojos vamos a delinear bueno terminado entre comillas porque si necesitamos colocar más color lo vamos a colocar sin ningún problema pero bueno una vez creamos que está bien lo del difuminado vamos a hacer entonces nuestro delineado me quedé pensando en cat edges o delineado de gatos en este caso vamos a hacerlo también bastante intenso vamos a tratar que llegue bastante a la punta de nuestro ojo que se encuentre ahí con la parte de la esquina de nuestro ojo de la V de nuestro ojo no se como le llamen entonces la idea es esa no lo vamos a hacer gruesecito no lo vamos a hacer para nada fino no lo vamos a hacer llamativo porque obviamente queremos que toda la atención de este maquillaje se centre en nuestros ojos entonces pues vamos a delinear con muchísimo cuidadito para que nos quede ahí lo más perfecto posible una vez hayamos terminado con este ojo nos sintamos satisfechos con ese ojo lo vamos a hacer con el otro a tratar de que queden lo más parecido posible de que los dos se vean similares a veces nos damos cuenta que le hace falta al otro cuando colocamos uno y ahí vamos como corrigiendo una vez tenemos los dos ahí tenemos la guía para saber hasta dónde queremos nuestro grosor el largo la intensidad del color todo eso entonces bueno ahí vamos como haciéndolo de a poquito nos vamos mirando miramos el uno miramos el otro y esto nos sirve como guía para que nuestros ojos queden lo más similar posible en cuanto al delineado también entonces ahí vemos si queremos darle que se haga un poquito más largo en fin a tomarse el tiempo mis niñas para que para que logremos lo que queremos con el maquillaje como siempre les digo el maquillaje es de paciencia paciencia para lograr que nos quede ahí como queremos yo no estoy muy acostumbrada a difuminarme en esta parte superior del ojo inferior perdón del ojo entonces siempre siento que queda como manchadita me gusta que quede ahí como perfecta entonces por eso siempre me ven ahí corrigiendo con la esponjita porque no sé me gusta que quede como como bien marcadito ahí el asunto y no que se vea corrido una vez termino ahí entonces si paso algún polvito o algo con estas bellotitas que me encanta porque dejan todo así como bien matificado entonces me gusta mucho usar estas esponjitas me gusta incluso mucho más que las que las que las brochas o los pinceles no sé cada uno a veces se enamora de un producto y otras veces se enamora de otro en fin aquí estoy tratando de conseguir las pestañinas porque me gusta usar siempre primero la la que compré en Colombia que es para supuestamente que te va a ayudar a alargarte las pestañas mientras te las maquilla entonces esa la uso como inicial para que el producto quede ahí y luego bueno me pongo la otra que me vaya a colocar no las pestañas bueno si ustedes quieren las rizan yo no no acostumbro a hacer nada de eso pero si ustedes quieren las rizan primero y luego le colocan su pestañina la que ustedes quieran normalmente yo lo hago así directamente coloco la pestañina pero bueno a veces cuando estoy no sé de ganas me las rizo pero igual mi problema en este caso no sería de pestañas rizadas porque las mías son más o menos rizaditas el tema es que uno las quiere como más largas y ese efecto no lo consigues con el rizador de pestañas entonces que uno quiere como que se vean más entonces bueno eso para mí yo lo consigo con la pestañina directamente siempre trato de buscar pestañinas que alarguen y que que se te vean como voluminosas en fin total para este maquillaje vamos a usar pestañas postizas entonces bueno no necesito mucho si no es como para darle ahí el primer toque y que las pestañas postizas se peguen un poco a las otras bueno aquí ya estoy con pestañas postizas ustedes saben que yo vi ese paso porque a mí me pone nerviosa ponerme pestañas postizas en cámara no me gusta me disculpan ahí pero bueno yo no soy la más indicada para enseñarles cómo se ponen las pestañas postizas pero porque yo no uso casi pestañas postizas estoy usando estas porque este maquillaje estoy celebrando el cumpleaños de mi niña entonces este maquillaje me va a servir para estar con las chicas vamos a ir a comer afuera y no voy a estar tan maquillada porque es de día pero si ustedes quieren pueden utilizar unas pestañas mucho más dramáticas para este maquillaje perdón que ahí me acerqué un poco pero quería ver que estuviera bien todo bueno y ahora vamos a continuar con el rubor que en este caso yo estoy usando uno de Sleek el que uso normalmente si no uso el de SP Pro que ustedes saben que siempre uso tonos ladrillos me gustan más para mi tono de piel vamos a colocarle solo un poquito porque quiero que se centre la atención como ya les dije en los ojos y no en mi rubor ni nada de eso vamos a usar el iluminador que siempre últimamente estoy usando el de Love bueno que me gusta mucho y cuando se termine voy a estar frita porque no hay más bueno pero ya vi que hay otro otro pack de iluminadores también ya me lo probé en la tienda y la verdad que Love es una marca bastante recomendada en este tipo de cositas iluminadores la verdad muy muy buenos iluminadores me gustan no hay que mojarlos y encuentras el efecto brillo que deseas no sin necesidad de mojarlos y la verdad que eso me agrada porque como les digo a mi me gusta que se note no mucho sino lo suficiente que se vea ahí un brillito apenas a las que les guste más intenso obviamente tienen la posibilidad de mojarlo e igual se les va a ver intenso vamos a pasar al labial yo en este caso estoy usando este Balmain Ligient o Ligient es una nueva línea de L'Oreal que ya les voy a hablar la semana que viene de estos labiales pero bueno aquí ya les estoy probando uno para que ustedes vean como queda yo es una colección que trae tres como tres vienen tres tonos en tres colores viene el azul el verde y el otro no lo recuerdo ya les voy a mostrar en el video de la semana que viene pero bueno como se dañó o mejor dicho no se dañó como subí los dos videos me tocó utilizar este porque la verdad que este tono me tiene enamorada me encanta miren que bonito queda dura bastante pero bueno no les voy a hablar más de eso porque no les quiero adelantar el video de la semana que viene miren el video de la semana que viene mis niñas y bueno así de esta forma vamos terminando con este maquillaje yo lo que voy a hacer ahora es ustedes saben que normalmente dejo este paso para el final por si me toca retocar cejas o algo voy a a fijar mis cejas con este este fijador que tengo que ustedes saben que me gusta porque simula pelitos y la verdad que está muy chévere ahí tengo el pelo el pelo molestando un poquito pero bueno vamos a empezar con la primera parte que sería como simular hacia donde van los pelitos ahí estoy acomodándome y ahora sí vamos a hacer la parte final de las cejas que me gusta retocarlas para que queden lo más parecidas posibles una de la otra y pues bueno la verdad que para este tipo de maquillaje las uso bastante expresivas bastante gruesas y así hemos terminado con este maquillaje que como pueden ver ustedes lo pueden usar pero yo le he colocado este accesorio que me gusta de gatito que le estoy sacando provecho muchísimo pero ustedes pueden usar como ya les dije en la primera parte del video lo que ustedes quieran y de esta forma pueden irse maquilladitas a una fiesta de Halloween sin necesidad de estar disfrazadas sin necesidad de estar nada de esto solamente un poquito lukeadas con algún que otro accesorio alusivo a las festividades y bueno acompañar a su niña o por qué no si las invitan a ustedes a una fiesta donde es de Halloween pero no necesariamente tienen que ir disfrazadas esta es una excelente opción que espero que la tengan en cuenta y que bueno les he recreado con muchísimo cariño ahora sí les mando infinidades de versos latinos no sin antes recordarles que si no se han suscrito se suscriban que activen la campanita para que les lleguen todas nuestras actualizaciones que todos los comentarios sugerencias todo lo que quieran pueden escribirnos abajo en la cajita de comentarios y en la cajita de información redes sociales como siempre todas las redes sociales ahora sí nos vemos hasta la próxima y espero que disfruten el maquillaje y que disfruten también de Halloween que la pasen súper feliz Halloween chao chao chao